Cambió Cuba, cambió Nuestra América, pero el imperio no cambia. Uno de los tópicos más reiterados de los oceros de los Estados Unidos al promover la cumbre estos días es la supuesta defensa de la democracia, la que engañosamente equiparan con la promoción del capitalismo como si fuera lo mismo cuando en realidad son conceptos contrapuestos. Nada en la historia pasada y reciente de los Estados Unidos, ni en su conducta actual en el hemisferio, hace suponer que la democracia o el respeto a los derechos humanos sean prioridades verdaderas de su política exterior regional. Cuando así declaran, actúan con deshonestidad y lo saben. Tomando como referencia solo los últimos 50 años, ha sido notorio el absoluto involucramiento y contubernio de los Estados Unidos con los regímenes más sangrientos y represivos que ha conocido este continente, con los que con mayor desvergüenza han practicado el asesinato, las desapariciones, las masacres, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Es un error y un acto de desprecio inaceptable suponer que nuestros pueblos no tienen memoria. Pero más importante aún es que el gobierno de los Estados Unidos carece de autoridad moral para hablar de democracia cuando no es capaz de defenderla o promoverla en su propio territorio y para sus propios ciudadanos. No es honesto hablar de la defensa de principios democráticos cuando, en virtud de leyes federales recientes, el sistema político estadounidense permite financiar sin límite las campañas electorales y la gestión de los políticos, comprarlos o, lo que es lo mismo, comprar gobernantes. No es sincero predicar la democracia en la región cuando aumentan las legislaciones en numerosos estados de ese país que restringen el derecho al voto y la posibilidad de ejercerlo, especialmente si el elector es de bajos ingresos, pertenece a alguna de las llamadas minorías étnicas o vive en barrios considerados marginales. Es difícil ser promotor de los derechos humanos a nombre de un gobierno que no es capaz de asegurar el derecho a servicios esenciales de salud en el país más rico y poderoso del planeta, que no cuenta ni se ha propuesto contar con las herramientas políticas y jurídicas que impidan las ventas indiscriminadas de armamento de guerra a la población con el costo consecuente y creciente en vidas inocentes, entre ellos niños, para los que se convierte en un peligro ir a la escuela. La promoción de la democracia y los derechos humanos son solo quimeras en un sistema político en que el interés de los productores y comercializadores de armas de guerra tiene prioridad sobre la vida de los niños, del derecho a la salud y a la educación. No es honesto pregonar los derechos humanos cuando ese gobierno permite el crecimiento del racismo, junto a las corrientes de intolerancia y supremacía blanca, cuando los índices de abuso policial y judicial contra los afrodescendientes siguen siendo la norma. Tampoco lo es cuando el encarcelamiento o la detención de niños y adolescentes alcanza cifras inaceptablemente altas. Según datos de la Asociación Americana de Libertades Civiles, cualquier día del año al menos 60.000 niños y jóvenes menores de 18 años de edad se encuentran encerrados o detenidos en cárceles o centros juveniles de detención en los Estados Unidos. Según la iniciativa de políticas de prisión, muchos de ellos ni siquiera han cometido delitos y miles permanecen tras las rejas por infracciones no penales. Los Estados Unidos son el único país del hemisferio donde se condena a menores de 18 años a penas de cadena perpetua sin libertad condicional. Con esta deprolable trayectoria, el gobierno estadounidense se atreve a alegar que el criterio para invitar y excluir a los países del hemisferio de la reunión cumbre fueron los estándares de democracia y derechos humanos. El pretexto constituye un insulto a la inteligencia y al sentido común de los demás. Gracias.